Vamos a la política. Los resultados de la última encuesta Criteria no dejaron de llamar la atención. La pregunta que se hizo la siguiente. ¿Quién te gustaría que fuera el próximo presidente o presidenta de Chile? Cinco nombres lideran las respuestas espontáneas. De menor a mayor, veamos. Comencemos rápidamente con Beatriz Sánchez, que bajó de un 6% en julio a un 5% el 20 de agosto. ¿Quién sigue? José Antonio Kast. Pasó de un 6% en julio a un 7% el 20 de agosto. Él sube. Después tenemos a la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, que saltó de un 2% en julio a un 8% el 20 de agosto. Ya sabemos que ha estado bastante activa además y ha lanzado su candidatura presidencial. Después, el alcalde también, Joaquín Lavín, pasa de un 13% en julio a un 15% el 20 de agosto. Disminuye un 2%. ¿Y quién ocupa en esta ocasión la primera ubicación en la encuesta? Daniel Jaue, alcalde de Recoleta. De un 12% en julio sube 4 puntos hasta un 16% el 20 de agosto. Bueno, y como les mencionaba justamente, un elemento que llama la atención en esta encuesta Criteria es que los tres primeros posicionados son alcaldes. Lo cual, entre otras cosas, habla del papel que han jugado estas autoridades durante los últimos meses de la pandemia. Es sabido, tiene buen oído, la edil de Providencia estudió música y siempre quiso ser pianista. Pero además, lo que demostró este jueves es que ritmo también tiene. No solo por la clase de zumba que hizo junto a la ministra Cecilia Pérez para darle el vamos a las actividades deportivas en comunas en fase de preparación. Sino también, por su ascenso sorpresivo en las encuestas. Evelyn Matei anunció su candidatura recién este 24 de agosto. Y ya se subió al podio de los tres mejores. El que va segundo en la encuesta Criteria. Le mando un recado. Mira, yo la felicito por su decisión, que le vaya muy bien y que bueno, porque somos tres alcaldes ahora y en los primeros lugares, pero falta mucho. Nada, súper contenta, súper agradecida. Y además, buena onda con Joaquín Lavín, buena onda con todo el mundo. Ahora, a diferencia de Lavín, la ex ministra del Trabajo no ha hecho público su voto para el 25 de octubre. Aunque, ojo, esta vez, al igual que lo ha hecho su colega y también militante de la UDI, habló del centro. El apruebo, el rechazo, el sí y el no, no refleja nuestra sociedad. Nuestra sociedad, en general, es mucho más de centro. Es muy, es una, nosotros tenemos gente realmente muy sensata. Y por eso es que siempre me ha molestado esto de tratar de llevar algo que es de centro a extremo. Decide no, de apruebo, rechazo, etc. Joaquín Lavín, que hoy no hizo deporte, pero sí disfrutó de la apertura de negocios gastronómicos, retrocedió en esta encuesta. Pero de nuevo, ojo, así como la actividad de la alcaldesa no era un acto de campaña, él insiste en que no es todavía candidato. Los tres primeros lugares somos alcaldes. Y creo que hace bien que Chile tenga en el futuro ojalá un gobierno de alcaldes. El primer lugar en la criteria es para el edil de recoleta Daniel Jaue, de quien hablamos al final porque no quiso referirse a la carrera presidencial. Sí lo hizo, por otro dato. Más de siete de cada diez chilenos estaría por el apruebo. Y dentro de quienes señalan haber votado por el presidente Piñera en 2017, también es mayoritaria la opción por una nueva constitución. La opción de Lavín y ahora también de Pablo Nongueira. Más allá de las volteretas, de las profundas diferencias, de algunos rivetes de hipocresía y de oportunismo de la derecha, por primera vez vamos a poner sobre la mesa lo que de verdad piensa la ciudadanía y la mayoría de los chilenos sobre la constitución de Pinochet y de la concertación. Ojo otra vez, Daniel Jaue dice de la constitución de Pinochet y de la concertación. Dichos que lo alejan de partidos como el PPD y la ADC, donde parlamentarios como Felipe Arboe y Matías Walker han adelantado que no votarán por el alcalde recoletano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!